Romero contra la caída del cabello. El romero es una planta que además de servir para cocinar, es una planta medicinal multiuso. Es muy bueno para aliviar problemas como la depresión, la fatiga, los problemas digestivos y respiratorios. Es astringente, antifúngico y tiene propiedades desinfectantes. El romero es una hierba muy rica en vitaminas y minerales, tales como vitamina B6, vitamina B12, vitamina A, vitamina C, hierro, magnesio, fósforo, zinc, calcio y otros antioxidantes. Gracias a su valor nutritivo, el romero hace maravillas en la piel y el cabello. Por ejemplo, el romero se puede usar para combatir la caspa. Para esto haga un té muy fuerte con el romero y salvia y se lo añadimos al champú, una taza de té para una botella de champú aproximadamente. Otro uso es hacer un tónico para el cabello con el romero. Este tónico estimula el crecimiento del cabello, actúa contra la caída, promueve la pigmentación del cabello, lo que evita que el pelo gris prematuro e incluso el oscurecimiento del pelo canoso. El tónico capilar del romero ayuda a fortalecer los folículos del pelo, dando como resultado un cabello fuerte y brillante. Hay investigaciones que demuestran que una de las principales acciones del romero es aumentar la circulación del cuero cabelludo. Esta acción aumenta los nutrientes sustraídos del cuero cabelludo. Ingredientes. Media taza de romero seco, media taza de aceite de oliva o extra virgen. ¿Cómo preparar? Calentar el aceite con las hojas de romero a fuego medio. No dejar que el aceite se caliente mucho. Luego de unos minutos apagar el fuego y dejar enfriar. Colamos las hojas y almacenamos el aceite en un recipiente. Aplicación. Masajear el cuero cabelludo y el cabello con el aceite. Luego si tenemos una gorra de bañar nos la ponemos y dejamos actuar el aceite durante 20 minutos aproximadamente. Por último enjuagamos y lavamos el cabello de forma normal. Los resultados son visibles a las pocas semanas. Recuerda mantenerte atento al canal para seguir disfrutando de los mejores consejos y tips en materia de salud y bienestar.